¡Suscríbete y activa notificaciones! Es de un personaje o de un youtuber muy famoso que pues ya lleva o más bien cuenta con un millón de suscriptores en su canal que es Estilo de Vida, el de la Tacoma En verdad, este youtuber pues la primera vez que lo vi me transmitió mucha energía, mucha... como buena vibra, no sé Todo lo que él dice o hace pues como que lo hace con mucha energía y en realidad me agradó Y pues me suscribió a su canal y pues este dibujo o este video más bien va como relacionado a un atributo o como a un tipo homenaje a todo lo que él hace Porque en realidad pues me gusta su contenido y pues espero que les guste chicos y vamos a darle Bueno, él empieza a subir contenido a su canal de YouTube Estilo de Vida, el de la Tacoma Ya sé que no recuerdo cuánto tiempo pero él empieza con su primer video que es lo que tiran en Estados Unidos o la basura que tiran en Estados Unidos, no recuerdo bien Ya que pues él empezó así su serie, así es como él saltó a la fama Hace un tiempo pues ya sobrepasó el primer millón de suscriptores que en realidad pues ojalá y un día nosotros también aquí lo podamos lograr Toda esta familia y ya que pues en realidad él inspiró con su forma de ser, con sus formas de animar a la gente y con su carisma Él en realidad pues vive en San Diego, California y sus videos tratan de eso, ir recogiendo la basura que tiran los gringos Como él lo dice, ya que él dice que la basura de unos es el tesoro de otros y pues en realidad todo eso que él dice lo da a conocer muy bien Ya que pues él puede sacar provecho o más bien sabe como que cosas o que no debe recoger de la basura de los gringos Ya que en realidad pues ellos tiran cosas muy buenas que en sus videos sabemos que es lo que tiran los que lo han visto Y pues en realidad es un canal que inspira a muchos y que en realidad pues a mí me llamó la atención por su carisma y por su forma de platicar las cosas Y pues es un buen canal ya que pues para empezar es mi tocayo, es Jesús y pues aquí estamos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Bueno y se preguntarán por qué abajo de él hay dos cachorros Pues en realidad hace tiempo él encontró un cachorro o un perrito de peluche entre la basura de los gringos Ya que hace tiempo pues él estaba en un día normal, más bien en un video normal y pues lo encontró Y desde ese cachorro ha sido muy emblemático ha sido o más bien ya es de la familia de él y de nosotros que estamos suscritos a su canal Ya que pues desde hace tiempo lo encontró y pues le puso solo vino y ahora ese apodo pues a él también se le quedó como el solo vino Y ya desde ese momento para acá dice ¡Y su compa él solo vino! Y ya pues una palabra muy emblemática y entre otras que él tiene como por ejemplo Ahí está otro limón para el caldo que pues fue o más bien es muy padre escucharla a la hora de que él está recogiendo la basura Y también aparte de recoger basura hay personas que ven su canal en Estados Unidos y pues van con él Es como un tipo tianguis acá en México pero allá en Estados Unidos se llama diferente Y pues él va a vender las cosas que va recogiendo y algunas personas pues le regala las cosas Ya que pues él es muy buena persona a lo que nosotros vemos atrás de la pantalla Pero en realidad me convence y creo que en vida o ya en persona de frente a frente él es muy buena persona Y pues transmite muchas vibras como le estoy diciendo porque en realidad es un canal Y es un canal muy famoso ya haber pasado el primer millón de suscriptores ya es de fama Y pues en realidad es muy buena persona y transmite mucha vibra muy buena Y pues nosotros nos alegramos a la hora de ver lo que él recoge y lo que hace Bueno chicos espero que les haya gustado y ya saben si es así suscribanse y denle un fuerte like Nos vemos hasta la próxima Adiós Ahí nos vemos para el otro vieillito Cuídense mucho mi gente Su compa el solo vino